Hay algo en la vida que realmente nos define Somos lo que defendemos Lo sabemos porque lo hacemos Una redefinición del mundo del racing Defendemos una visión totalmente nueva de la deportividad La perfección de nuestro oficio Ser algo más que una marca de coches Creada para personas que son mucho más de lo que conducen Porque defender aquello en lo que crees Te hace destacar